Si estás considerando moverte a una ciudad donde puedes ahorrar, ahorrar bastante y cumplir los sueños que tanto has deseado, piensa en Las Vegas. Hola, soy Verónica Suárez, tu agente de bienes raíces de confianza. Si deseas saber cuánto podrías ahorrar en Las Vegas en comparación a la ciudad en la que actualmente vives, te invito a visitar Bankrate.com. Tomemos el ejemplo de que tú vives en la ciudad de Los Ángeles y ganas $70,000 al año. Y si tendrías este mismo ingreso en la ciudad de Las Vegas, tú podrías ahorrar casi 23%. Estoy segura que este 23% de ahorro te servirá para alcanzar metas como tener tu casa propia, viajar, invertir y, ¿por qué no?, retirarte a una temprana edad. La razón más contundente de este ahorro en Las Vegas es el precio de la vivienda. El pago mensual de tu hipoteca en Las Vegas será menos de la mitad comparado a California. El pago mensual de una casa de $300,000 con 20% de enganche sería $1,135 versus $2,900 de una casa de $655,000 en California. Este es un ahorro de más de $21,000 dólares al año. Este ahorro es definitivamente insuperable, por lo que tú incluso podrías comprar una segunda casa en un corto tiempo y disfrutar de un ingreso adicional de renta. Es importante saber que no se paga impuesto de estado en Nevada. Sí, escuchaste bien, no se paga impuesto de estado en Nevada. Tú ahorrarás más del 7% de impuestos en comparación a otros estados y tendrás una mejor calidad de vida. ¿No son estas razones suficientes para mudarte a Las Vegas? Estoy segura que sí. Yo particularmente me moví de California hacia Las Vegas hace más de una década y puedo decirte con toda honestidad que he podido ahorrar y dar a mi familia una mejor calidad de vida. Para más detalles sobre escuelas, hospitales, bibliotecas, comunidades y otros temas, por favor visita el enlace de la parte inferior y obtén tu guía de Las Vegas. Y cuando estés listo para moverte a Las Vegas, estaremos gustosos de ayudarte con el proceso de relocación y comprar tu casa propia. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.